El Congreso de la República concluyó el periodo para la inscripción de listas a la próxima mesa directiva. Hasta el momento son cuatro listas. A continuación, repasemos las fórmulas de cada una. En la lista número uno se encuentra como presidenta Leidy Camones por Alianza para el Progreso. Como primera vicepresidenta, Marta Moyano de Fuerza Popular. Segunda vicepresidencia, Dignacalle de Podemos. Tercera vicepresidencia, Wilmar Elera de Somos Perú. En la lista número dos, como presidente se presenta Héctor Acuña por Cambio Democrático Juntos por el Perú. José María Balcazar como primera vicepresidencia de Perú Bicentenario. Como segunda vicepresidencia, Ruth Luque de Cambio Democrático. Y como tercera vicepresidencia, Roberto Camiche de Perú Democrático. En la lista número tres, se encuentra Esdras Ricardo Medina como presidente. Gualdemar José Serrón Rojas como vicepresidente. En segunda vicepresidencia, Ilis Freddy López Ureña. Y tercera vicepresidencia, Jacqueline Cati Ugarte Mamani. Finalmente, en la lista número cuatro, como presidenta, se presenta Gladys Margot de Chahís Ramos. Como vicepresidencia, Adriana José Anatudela Gutiérrez. Como segunda vicepresidencia, José Ernesto Cueto. Y como tercera vicepresidencia, Alejandro Enrique Cabiro Alba. ¿Y cuál es el paso a paso de esta elección? Según el artículo 112 del Reglamento Interno del Congreso, la elección de la Mesa Directiva del Congreso se inicia leídas las listas de candidatos. La Mesa Directiva invita a dos congresistas para que oficien descruteadores, quienes firmarán las cédulas de votación que de inmediato serán distribuidas. Acto seguido, el presidente del Congreso depositará su voto en el ánfora. Luego lo harán los demás miembros de la Mesa Directiva saliente y los congresistas escrutadores. De inmediato, se invitará a los demás legisladores a depositar sus cédulas de votación. Terminado el llamado a votar, el presidente realizará el escrutinio, voto por voto, dando lectura a cada cédula.